Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy requete bien. Bueno, ¿qué os traigo hoy? Pues os traigo un vídeo rapidito con los últimos poti pecados de Mercadona, unas novedades que han traído y es que me han encantado. Mira, esto es un estuche de brochita de viaje, bueno, de viaje o lo que tú quieras, porque es verdad, a veces han pensado como de viaje, ya no sólo por el tamaño de las brochas, que son muy pequeños, sino el neceser, que es precioso. Amarillo, además me encanta el amarillo, así con flores, es súper alegre y lo abrimos. El precio de este neceser con su brochita es de 10 euros, la verdad es que está bastante bien. Lo abrimos y viene tal que así, o sea, es que está genial porque son 10 euros, pero son las brochitas, pero es que el neceser también es súper apañado, porque realmente está pensado para eso, ¿no? Porque te vas de escapadilla, te vas de viaje, tienes tu brochita, pero es que aquí puedes meter maquillaje o otros accesorios, y otras brochas que te gusten, esponjita, espejo, yo qué sé, lo que queráis, haz así, cataplas, te lo llevas todo con su cremallarita, y es súper bonito, muy, muy, muy chulo. Bueno, y las brochitas, ¿no? Que es lo que nos interesa, están estupendas, venían con su plastiquito y todo, protector, por aquí abajo, por arriba también, yo ya se lo he quitado todo para que las veáis estupendamente, y es que son ya no solo monísimas, mira, tiene por aquí también el mismo tono así amarillo las flores, son preciosas, pero que como estaba diciendo, que no solo eso, es que tiene un pelito suave, 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 muy suavito, mira, estas dos serían como un poquito las de, más de rostro, ¿no? porque por el tamaño, de verdad es que son, son muy, muy, muy suaves, de verdad, pero extremadamente suaves, es que son más suaves que las de, son más suaves que las de Real Techniques, para que tengáis una referencia, y las de Real Techniques son muy suaves, es un pelo sintético muy, muy, muy suavito, y el corte está muy bien hecho de todas ellas, ya lo sabéis, pues, o sea, más suave, os lo prometo, es un angelito tocándote la cara, vamos, son una delicia, mira, pues ya os digo, el tamaño está genial, esta sería de cara por lo que queráis, porque esta lo mismo puede ser para polvo, y al tampoco ser excesivamente grande, pues te da muy buena precisión para sellar, por zona así un poquito más, por los recovecos, por la zona de las ojeras, por aquí por la zona T, estupenda, también la puedo utilizar para el bronzer, así un poquito a lo grande, para el bronceador, estupendísimo. Después tenemos esta biselada, que es del estilo, pero más chiquitita, y además con esa forma nos da más precisión, pues para hacer un contorno más marcado, para el colorete, con esta parte, con la puntita, podemos aplicar el iluminador, esto ya, cada maestrillo tiene su librillo, para lo que queráis, pero que son súper versátiles, y son, ¡ah! de verdad, muy, muy suaves, me ha llamado mucho la atención eso. Y después tenemos este trío de aquí, pues como para el ojo, ¿no? para el ojo, mirad, y además me gusta mucho porque estas dos tienen la forma perfecta, y la largura, y el corte, y todo, que te sirve tanto para aplicar como para difuminar, porque esta de aquí, por ejemplo, aplicas, pero también tiene como la largura también justa para aplicar, ¿sí? Te pone en la sombra, pero también ahora con la puntita, taca, 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 y a la vez te difumina. O sea, está genial. Y esta de aquí, lo mismo del estilo, pero con la precisión de que es biselada, ¿ves? Entonces para marcar una cuenca, un poquito más esto, o la V, ¿ves? Por aquí, taca, 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 te haces tu V, después pasas por la otra, te difumina. Es que está estupendo. Y esta biselada, pues para los detallitos, detallitos de difuminar un lápiz al ras de las pestañas inferiores o superiores, o para las cejas, para vuestro producto de cejas, son super versátiles. Mirad, os vuelvo a hacer así un plano de cerca para que enfoque bien y las veáis. Estas son las de ojos. Están genial, la verdad. Muy bien pensada cada brochita y el tamaño y el cortecito de cada una. Están muy bien porque son un poco para todo, vamos, aplicar, difuminar. Y estas las de rostro, mirad, qué divinas. Tanto la más gordita como la biselada más pequeñita. Son estupendas a mí. Me han enamorado, la verdad. No las he utilizado, pero vamos, no me hace falta porque... Ay, que no las quiero ni manchar, que voy maquillada. Pero son monísimas, monísimas. Y yo las voy a utilizar ya. Las voy a utilizar aquí ya en mi casa y además son un amor de brocha. Y también han traído unas nuevas máscaras de pestañas ya de edición permanente. Ha venido estas de aquí, alas de mariposa, que estas... Es que han dejado de edición permanente dos máscaras que salieron de colecciones anteriores. Yo me imagino que han visto que esas máscaras tuvieron mucho éxito y las han decidido dejar de... están permanentes. Las máscaras nuevas cuestan 4 euros. Yo me he cogido aquí estas de alas de mariposa. Pero en verdad, en verdad, a mí la que me tiene que gustar más... Perdón por el ruido. Es la Panoramic. Esperad. Vale. Lo que pasa es que yo vi esta así amarilla y tal y creía que era esta la... Pero es que hay dos nuevas. Las alas de mariposa, que también están muy bien. Que yo me las cogí en su día, ya os digo, de la colección aquella que salió. Ya la gasté, la terminé. Pero también ha salido esta de edición permanente. Lo que pasa es que esta envase es de la colección esta de... Que yo lo sigo guardando por el cepillito. Que me encanta. La Panoramic. Esta también la han dejado de colección permanente. ¿Vale? Y este gupillón yo creo que me gustaba más que el otro. Que yo al final me he cogido. Pero bueno. También puedo meter este gupillón aquí. Y es como si tuviera la Panoramic nueva. Yo y mis líos, ya sabéis. Bueno. Que las alas de mariposa tienen este gupillón, mira. También de los que a mí me gustan porque son de silicona. Pero es verdad que este tiene como un... Claro, alas de mariposa. Tiene un gupillón como de silicona y en espiral. La verdad es que este también te dejaba las pestañas muy bien. ¿Veis? Este de aquí. Pero a mí me gusta más la Panoramic. Que es este de aquí. ¿Veis? Que es más sencillito. Yo no necesito tanta historia. Es más sencillito. Con sus cerditas también de silicona. Así que... Pero vamos. Teniendo esta nueva, ya os digo. Puedo. Como tiene el mismo tamaño y todo. Le puedo meter el gupillón de esta y andando. En fin. Para que veáis un poquito así la última novedad. Y también han dejado de edición permanente. Bueno, ya estaban. Pero le han cambiado así el formato. Máscaras de colores. Creo que la han traído en azul. Vamos, que han dejado el azul. Pero le han renovado el envase. Muy chulo. No sé. Así de tipo máscara. Han traído varias. Y están genial. A mí me gusta mucho. Tanto la Panoramic como esta también. Pero la Panoramic para mis pestañas me gusta más el gupillón. No sé por qué me cogí esta. Yo qué sé. La vi amarilla también. Digo, va a juego con la brocha. Yo estoy ya la perdida. Pero bueno. Pero también está muy bien. Así que nada. Pues esas son las últimas cositas. Yo creo que voy a subir el vídeo hasta del tirón. Fijaos lo que os digo. Porque tampoco me he equivocado tanto. ¿No? Ni no. Se ha entendido lo que quería decir. Pues así lo subo rapidito, rapidito. Que espero que haya gustado. Ya me contaréis si caí o no. Repito que las brochitas con su neceser son 10 euros. Y las máscaras 4. Creo que está bastante bien. Y de verdad, las brochas. Yo sé que tenemos muchas brochas y todo. De hecho, la primera idea fue no caigo. Pero es verdad que después, cuando las toqué, digo. Menos mal que he caído. Porque son... Son un amor. De hecho, las veo así tan blanquitas y todo. Que me da penita ensuciarlas. Pero... Pero hay que usarla. Hay que usarla. Pues nada, mis niñas. Que un besazo enorme. Que espero que haya gustado el vídeo. Que ya me contaréis por aquí. Si caéis, si no. Si pasáis de estas cosas. Si habéis caído. Y ya está. Y yo os leo a todas. Un besazo enorme. Gracias por todo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Mua! ¡Chao!